Yo quiero averiguarte en la vida Se abierta lo que piensas cuando miras Poco a poco entrar en tus sueños Y así cumplir todas tus fantasías Hablarte, mirarte, rozarte, tocarte, buscar Como entrar en tu mente Tener y apretarte, besarte, comerte, sentir tu pasión Déjame ver Let me, let me love you No estés sola, a mi folla Let me, let me love you Quédate conmigo, let me odia Aquí entro yo Tú eres la capitana Hacen lo que te da la gana Nos comemos esta noche en la cama Y mañana somos panas Yo sé cómo es la cosa No te pongas nerviosa Será una noche de placer peligrosa Me voy a volverte loca Con besitos en la boca Yo te toco y tú me tocas Me voy a volverte loca Con besitos en la boca Yo te toco y tú me tocas Let me, let me love you Let me, let me love you Quédate conmigo, let me odia Let me, let me love you Quédate conmigo, let me odia Quédate conmigo, let me odia Y no te hagas la loca Siente abajo de tu ropa Se ve que vas a amanecer conmigo Por hablarte, mirarte, rozarte, tocarte, buscar Por entrar en tu mente Quédate, apretarte, besarte, comerte, sentir tu pasión Let me, let me love you Let me, let me love you No estoy sola I'm here for ya Let me, let me love you Quédate conmigo, let me odia Tú eres la capitana Hacen lo que te da la gana Nos comemos esta noche a la cama Y mañana somos pana Yo sé cómo es la cosa No te pongas nerviosa Será una noche de placer peligrosa Me voy a volverte loca Con besitos en la boca Yo te toco y tú me tocas Te voy a volverte loca Con besitos en la boca Yo te toco y tú me tocas Let's go Súbe de lado Y no me entro más, papá, ve Maxi Solano Gizzo Music Eleance Let me, let me love you No estoy sola I'm here for ya Let me, let me love you Quédate conmigo, let me odia ¡Suscríbete al canal!